qué tal en este vídeo les muestro la brida de un hyundai eon en este caso podemos ver la brida la que vamos a reemplazar se ha roto en la parte de arriba ya que normalmente está que sufre en la gran mayoría por lo que no usan refrigerante usan agua y el agua comienza a hervir a la temperatura de 100 grados centígrados o si esa altura a los 80 y hasta que comience a hervir y crea burbujas y estas burbujas explotan y a ese fenómeno se le llama cavitación en este caso está hecha de baquelita y es lo que normalmente en estos carros hyundai eon es lo que van sufriendo en esta en esta parte se comunica con el blog y aquí lleva un o ring aquí está bueno acá se ha deteriorado ya este o ring y aquí te muestro el nuevo la brida nueva ahí viene su o ring y en la parte de acá viene su sensor de temperatura que sería esta parte de aquí y nada más lo sujeta un ganchito que es fácil de sacar con un desarmador plano y aquí está el sensor bueno aquí hay un código no sé si te puede interesar luego te lo voy a mostrar el sensor de temperatura que va sujetado en la brida de hyundai eon ahí hay un código y acá también tiene otro nombre 38 0 10 j h dice l y este es el código de la brida de hyundai eon bueno también dice kia porque el mismo fabricante lo vamos a reemplazar ya que no queda otra cosa porque sería complicado pegarlo no es de baquelita normalmente antes venían de en otros modelos de vehículos vienen de aluminio en este caso y el fabricante lo ha hecho así seguramente por un tema más comercial para retirar este esta abrida tienes que retirar las bobinas bueno en este caso es una sola bobina y luego dos o tres pernos y sale no pero si es un poco complicado porque va casi atrás del motor estamos se están fijando como perjudica bastante el agua en esta parte está todo carcomido todo carcomido está y es por la cavitación que les estaba explicando en este caso en esta región de hyundai eon lo lleva una parte bien incómoda en esta parte va las bobinas y tenemos que retirarlo lleva esta manguera hacia atrás otra manguera aquí y aparte la manguera que va hacia el radiador también se les facilitaría bastante si sacan la batería ya que pueden por acá meter sus brazos y en este caso también he sacado el purificador de aire como el purificador de aire lo sujeta solamente tres pernos entonces yo para que no me incomode mucho lo he sacado ahorita voy a echar silicona y luego comenzar a armar bien miren ahí está la abrida colocada son solamente tres pernos que lo sujetan estos dos y ya en la parte de acá también hay otro para que una recomendación para que lo pongan siempre primero pongan la la manguera de atrás mejor dicho esta manguerita esta manguerita debajo colocan bien esta manguera en su posición y ya está ahí claro con su respectiva silicona luego ahí ya sería cuestión de armar todo espero que les haya servido y mecanízate